En verano, en la ciudad sobre todo de interior, hay que agudizar el ingenio, ¿verdad?, para oír de las horas de máximo calor. Es el caso de Jaén, donde la fórmula para conseguirlo se encuentra en un parque público precioso que cada noche se convierte en una zona de acampada y de picnic en plena capital del Santo Reino. Cae la tarde y este lugar se convierte en punto de encuentro para mucha gente en Jaén. Poco a poco este parque da juego para muchas cosas, una de ellas, como cada verano, alargar la noche en los hogares hace calor. Aquí se te ha gustado, con el agua del lago, que está muy a gusto. Con el calor que hace en Jaén, es la mejor opción que hay. Somos pobres y no hay vacaciones todavía. Podemos jugar un montón de cosas. ¿A qué? Pues, por ejemplo, al escondite. Mañana me voy a Almería. ¿Vosotros aquí pasando calor? Sí. Es una imagen poco usual en ciudades pequeñas, pero este parque de Jaén se ha hecho imprescindible por muchas razones. Aquí no es nada raro ver a gente, hasta que cierra esto, aprovechando con los niños el fresquito, porque el aire acondicionado a veces se hace muy pesado en la casa. Y la gente se viene aquí y disfruta encima de su mantita, del fresquito, de la noche, de las estrellas, de un bocata, en fin, y de la familia. En este lugar, la idea es alargar en la tarde y esperar a que llegue la hora del crepúsculo. Cenar aquí tiene un toque divertido para muchas familias que no han podido escapar aún de vacaciones. Esto para nosotros es como hacer una cosa excepcional y una cosa diferente. Este parque del boulevard es el más grande de Jaén, pero se queda pequeño en atardeceres como estos en los que el calor no da tregua. ¡Vola, Enrique! ¡Enrique! ¡Vámonos!